Bienvenidos al acuario de Zaragoza, donde tenemos la exposición de rayas más importante de Europa. Todas las rayas que tenemos en el acuario son de agua dulce. La mayoría de rayas son de agua salada, pero hay unas poquitas especies que pueden vivir en los ríos. Pertenece a la familia de los tiburones. Son muy llamativas y resulta súper relajante observarlas, pero cuidado, que viven enterradas en el fondo y ojo como no las veas. Porque realmente tiene un aguijón con el que te pueden inyectar cierta cantidad de veneno. Pero tranquilos que el veneno no es mortal, aunque sí muy doloroso. Ellas tienen veneno pero no lo utilizan para cazar, que es algo curioso, lo utilizan como método de defensa. Entonces, si algún animal grande o alguna persona en el lugar donde viven las pisa, ellas se defienden precisamente clavando este aguijón. Si os fijáis, en la parte de la cola tienen un montón de pinchos pequeños, pero eso no es el aguijón. El aguijón está justo en la mitad trasera de la cola. Podéis ver como si fuera un alfiler grande o una punta de flecha, que mide unos 6 o 7 centímetros. Algunas rayas pueden tener dos o tres aguijones. Y estos aguijones los van mudando según crecen y cada vez se hacen más grandes. Es como nuestras uñas. Vamos con los aspectos más curiosos de este pez, porque hay que decir que las rayas son raras, raras, morfológicamente hablando. Ellas tienen los dos ojos en la parte superior, la boca en la parte inferior del cuerpo. Tienen las branquias también situadas en la parte de abajo por las que respiran. Entonces, a nivel morfológico, son completamente diferentes a cualquier pez que conocemos. En este acuario, por ejemplo, tenemos a una pareja de Potamotrigon pearl o Potamotrigon jabuti, que es una especie de rayas bastante difícil de ver. Y la curiosidad que tienen es que son portadoras del gen del albinismo. Entonces, si alguna vez crían, que esperemos que sea dentro de unos poquitos meses, tendremos de las primeras rayas albinas nacidas en un acuario. Bueno, hemos destinado un acuario para poder mostrar las crías de raya que hemos tenido este año. Principalmente, críamos rayas de dos especies, que son Potamotrigon motoro y Potamotrigon leopoldi. Y las rayas tienen una particularidad, y es que las rayas de agua dulce no ponen huevos. Quiere decir que paren a sus crías vivas, igual que los mamíferos. Normalmente tienen de cuatro o de dos a seis crías. No tienen muchas crías porque nacen con un tamaño muy grande y ya son completamente independientes y pueden alimentarse por sí solas. Si os han gustado todas estas curiosidades que hemos estado hablando sobre las rayas de agua dulce, yo os invito a que vengáis a la exposición que tenemos aquí en el acuario de Zaragoza, porque realmente en ningún otro centro de Europa se pueden ver tantas especies ni de tanta variedad de rayas de agua dulce. Realmente yo creo que es un orgullo para la ciudad de Zaragoza poder tener esta exposición aquí y yo creo que la vais a disfrutar tanto pequeños como mayores.